Buen día por Telepo Flores, hoy jueves 8 de abril como pasan los días, no? así están creciendo nuestros almacigos de mole, que belleza, no? que lindo, como desde pequeñito podemos hacer fermentar ahora nuestro almacigo de aquí tenemos que replantar, ya? vamos a replantar, yo creo, de aquí a un mes o un poquito más otras macetitas un poquito ya medianitos a medida que va creciendo vamos a ir replantando también cuando tengan un metro más o menos, ya vamos a llevar a la tierra para poder plantar, no? ya definitivo bueno, así estamos contribuyendo al medio ambiente y hasta más ni ojalá también ustedes puedan contribuir, puedan hacer algo por las nuevas generaciones, no? hasta mañana